Ahora cuando vuelvo tengo delirio Porque no se me olvide esa noche difícil Es que el que llego le avisa Le aplico mi sonrisa, bebé No se me olvide esa noche difícil Un beso el alma me frisa Desde que el tiempo me frisa, bebé Como olvidar ese precioso y único momento Un beso es una palabra que se hace en el que ve el viento Si es un pecado, Dios mío, lo siento Pero tú sabes que por la noche no estoy Así, así, yo solo yo me siento Tú sabes que me junto con mis sentimientos Otra mujer no supera tu movimiento Y bájame de la nube, mujer No hay cosa de un día, yo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Bájame de la nube, mujer No hay cosa de un día, yo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede ¿Cómo que dice el adicto que se va a hacer el mundo? Yo sé que este amor es puro peligro Y yo sé Ahora cuando vuelvo tengo delirio Porque no se me olvide esa noche difícil Un beso en el alma me frilla Detener el tiempo no hay frisa Porque no se me hankg-la Y yo sé que el mundo se puede atrás